¿Qué es la literatura fantástica? Este año vamos a contar con el primer festival de literatura fantástica gracias a la revista Tartarus que nos acercó su idea de poder acercar a todos y a todas la importancia de leer y sobre todo la importancia de la literatura fantástica que es algo que desconocemos, que hay muchos y muchas pues desconocemos y deberíamos de conocer. Es un placer contar con Verónica porque Verónica es una escritora, una escritora linarense y que aparte de varios premios y reconocimientos pues hace poco presento un libro contaremos también en este festival pues con diferentes escritores y escritoras que nos contarán pues su experiencia también con algo muy importante con una mesa de mujer sobre la literatura fantástica y nada, este año pues bueno, va a ser el primero y esperamos que todos y todas participen en esta actividad que la verdad que tiene un atractivo de muchísimas actividades. Y nada, agradecer a Verónica por su iniciativa. Yo quería agradecer a la área de juventud porque nos apoyó el proyecto desde el primer momento. Ha sido un festival que tiene mucha complicación en la organización porque estamos moviendo mucha gente que viene de fuera, la mayoría. Y entonces os explico un poco cómo va a ser. Va a ser solo un festival de un día porque es el primero y entonces serán cinco mesas de debate relacionadas con la literatura fantástica con cinco temas distintos. Hablaremos sobre la situación de la fantasía, del género fantástico en España sobre géneros que se confunden con fantasía como la ciencia ficción y el terror para enseñar un poco cuáles son las diferencias y en qué estado están en el panorama editorial. Tendremos una mesa de mujeres, como decía la concejala, que se tratará de los personajes femeninos en fantasía, cómo han ido evolucionando, qué diferencias hay entre leer un libro que ha escrito un hombre y que ha escrito una mujer. Tendremos también una mesa de edición con tres editoriales, la editorial Cerbero, Cazador de Rata y Praus, que son todas de género, enfocadas a ciencia ficción, fantasía y terror y que explicarán un poco la labor que hay detrás de elaborar un libro, el panorama editorial en España, autopublicación y la última mesa que será sobre cine fantástico y contaremos con José Manuel Ascensio, que es de aquí de Linares, y Lucas Hidalgo, que es de UEDA. Y a partir de eso tendremos también una librería donde los escritores firmarán libros. Habrá sorteos, habrá muchos sorteos porque afortunadamente hemos tenido mucho apoyo de las editoriales, hemos contado con cuatro editoriales, la editorial Atlantis, Uso Editorial, Ediciones Arcanas y Alianza Editorial, que nos han inundado con libros para donar y lo vamos a sortear, sé que casi el 90% de la gente que acude se va a llevar un libro a casa. Aparte hemos tenido también un concurso de relato, daremos al ganador allí al final del festival y alguna sorpresilla que habrá por ahí que no puedo contar, así que la gente venga y lo vea. Pues la iniciativa llevábamos pensándola bastante tiempo, la revista es bastante joven, llevábamos un año y medio aproximadamente y ha tenido una repercusión mucho más de la que esperábamos, nos leen gente de todo el mundo y entonces pensamos que ahora era el momento que teníamos suficiente capacidad como para organizar un festival así. Y sobre todo nosotros empezamos la revista porque queríamos promover la lectura de lo que sea, pero nosotros en particular, de la literatura fantástica, porque nos parece que es el único género que atrae a gente de todo tipo y sobre todo queremos promover un poco la lectura entre la gente más joven y este es el género que atrae mucho más a la gente a partir de los 10, 11 años y ese era el objetivo. Habíamos considerado ampliarlo en días porque al ser el primero queríamos ver la acogida que tenía para poder, como organizar esto, conlleva mucho trabajo pues queríamos ir paso a paso. Dentro nosotros publicamos también sobre ciencia ficción y terror pero nos centramos más en la fantasía entonces si tuviera una gran acogida de la ciencia ficción que de hecho sabemos que la va a tener porque hay mucha gente que es súper fan de eso pues si se ampliara a días, claro, habría algo relacionado con la ciencia ficción de hecho una de las mesas va a tener uno de los mayores expertos nacionales en ciencia ficción que es Israel Alonso. Gracias. 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 Gracias.